hola que tal amigos de youtube aquí master prens en un nuevo vídeo de micro speed en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una casa moderna 8x8 una casa muy sencilla y muy fácil de hacer así que una vez mostrado el exterior de la casa vamos a ver lo que sería el interior aquí dentro estaría lo que sería una cocina acá abajo está la mesa de crafteo un horno y una nevera aquí y un comedor y aquí en el segundo piso vamos a encontrar lo que sería un baúl una librería y la cama es una casa pequeña pero muy compacta así que vamos a empezar con este tutorial bueno aquí tengo lo que serían los materiales principales para hacer esta casa así que vamos a empezar primero vamos con el bloque de cuarzo aquí vamos a subir tres una dos tres dejamos un espacio y subimos tres y aquí colocamos un bloque de cuarzo ahora vamos a colocar vamos aquí a dejar un espacio y colocamos un bloque de cuarzo aquí y aquí hacemos lo mismo dejamos un espacio y colocamos un bloque de cuarzo aquí ahora vamos a colocar dos bloques de cuarzo aquí una dos aquí hacemos lo mismo una dos y aquí también una y dos ahora aquí vamos a subir seis bloques de cuarzo 1 2 3 4 5 6 dejamos un espacio y subimos otros seis 1 2 3 4 5 y 6 y cerramos esto aquí aquí colocamos una escalera de cuarzo aquí colocamos una escalera de cuarzo y el panel de cristal listo aquí vamos a colocar vallas de esta forma ahora aquí vamos a colocar un bloque de cuarzo y subimos ocho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 de esta forma y ahora aquí vamos a colocar una escalera de cuarzo y ahora aquí vamos a colocar dos bloques de cuarzo aquí una aquí y otra acá luego dos acá y dos aquí que en total serían 6 bloques de cuarzo y vamos a subir 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 y cerramos esto aquí y cerramos esto aquí ahora con el cristal vamos a colocarlo aquí atrás en el último bloque de esta forma ahora vamos a colocar la madera de basta con elriz ahora vamos a coger lo que será el lado de este de acá vamos a coger la madera de abeto y vamos a colocar lo que resulta de números dos bloques de cuarzo aquí una de madre de madera perdón tres bloques de madera de abeto de esta forma y vamos a subir 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de aquí también 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 y vamos a colocar 3 bloques de madera para acá 1, 2, 3 1, 2 y 3 y lo unimos ahora vamos a hacer lo mismo con el bloque de madera de cuarzo perdón colocamos 3 aquí subimos aquí ya se me la guio bueno así quedaría de esta forma y con el cristal lo colocamos aquí en el bloque blanco que es el de cuarzo así ahora aquí vamos a colocar 5 bloques de cuarzo 1, 2, 3, 4 y 5 así y subimos 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente vamos a subir 6 en todos listo ahora aquí ahora aquí vamos a colocar otra vez ahora aquí vamos a colocar 5 escaleras de cuarzo 1, 2, 3, 4 no perdón son 4 colocamos 4 escaleras de cuarzo y luego un bloque de cuarzo aquí subimos hasta el limite de la casa hasta ahí y ahora aquí vamos a dejar dos espacios 1, 2 y colocamos un bloque de cuarzo acá arriba así en todo esto aquí vamos a colocar paneles de cristales aquí listo ahora aquí vamos a colocar escaleras de cuarzo una aquí y otra acá y otra vez vamos a colocar bloques de cuarzo listo bueno ahora aquí vamos a llevar esto hasta acá así y aquí vamos a colocar 6 bloques de cuarzo 1, 2, 3, 4, 5 perdón 5 bloques de cuarzo así ahora vamos a tomar la losa de cuarzo y la vamos a colocar aquí de esta forma listo aquí vamos a colocar bloques de cuarzo luego colocamos 3 bloques de cuarzo aquí 1, 2 perdón 2 bloques de cuarzo y 1 aquí listo este bloque aquí lo rompemos ya así ahora lo que sería vamos a hacer lo que sería las decoraciones aquí vamos a romper estos 2 bloques y colocamos escaleras estos 2 escaleras escaleras y escaleras quedaría de esta forma hay que guiarse lo que sería por la ventana aquí la ventana esta así ahora vamos a hacer esto acá la decoración de esto acá vamos a romper 3 bloques de cuarzo 1, 2, 3 colocamos escaleras luego rompemos 2 colocamos escaleras aquí otra vez 3 escaleras aquí 2 y una escalera luego aquí rompemos 3 y colocamos las escaleras y quedaría esta forma bueno ahora vamos a hacer lo que sería la decoración de adentro vamos a romper todo esto para hacer el piso de madera rompemos todo esto aquí y luego ya se me pegó el primer lagazo cogemos el bloque de madera de doble y lo colocamos aquí así ahora vamos a colocar lo que sería el segundo piso vamos a colocar bloques de madera de doble aquí también dejando tres espacios aquí 1, 2, 3 listo bueno aquí vamos a colocar una escalera y otra escalera acá rompemos esto aquí colocamos la mesa de trabajo luego una valla así y colocamos una alfombra de esta forma ahora aquí vamos a colocar vamos a tomar el pilar de cuarzo colocamos dos aquí y una puerta para simular que es la nevera aquí colocamos un ordo aquí y quedaría así luego vamos a tomar la trampilla y colocamos dos aquí listo ahora vamos a hacer lo que sería el segundo piso vamos a tomar la losa de cuarzo perdón la losa de madera de madera colocamos una aquí otra acá entonces por ese corte se me había clasificado el Minecraft así que vamos a seguir aquí colocamos lo que sería las losas de madera luego otra cardíaca vamos a romper estos tres bloques una dos y tres y vamos a subir aquí listo ahora vamos a tomar el panel de cristal y lo colocamos aquí de esta forma y vamos a romper este y colocamos una losa ahora sí luego aquí vamos a tomar la cama colocamos una aquí luego tomamos la librería colocamos dos aquí y dos acá así aquí aquí vamos a rellenar esto con un bloque de cuarzo así luego con la losa de cuarzo vamos a colocar dosas de cuarzo aquí arriba de esta forma y por último colocamos un cuadro un de cuadro aquí así luego un baúl que se me olvidaba un cofre y listo bueno esto sería todo bueno me faltó colocar madera aquí y la puerta ahora sí creo que ya terminamos con la casa sí creo que ya está terminada así que bueno espero que les haya gustado el video deja tu like y no olvides suscribirte si quieres ver más construcciones así que nos vemos hasta la próxima chau